Ponemos primera y arrancamos hablando de accesorios. En este caso, accesorios para 4x4 y novedades en el mercado. Accesorios importados para su pick-up de la mano de Guzmán Accesorios. Estuvimos con Marcelo. Bueno, estamos nuevamente con nuestro amigo Marcelo de Guzmán Accesorios para llevarle a usted, señor televidente de Garage, novedades. ¿Cómo estás, Marcelo? Bárbaro, muy bien. Bueno, decía, novedades para los televidentes. En este caso, equipamiento para pick-ups. Sí, en principio, bueno, trabajamos los que es baúles de 4x4 en lo que es nacional ha importado, en tres medidas, chico, mediano y grande. En el caso del grande también viene con pasarrueda. Y como novedad hemos incorporado una marca americana, la marca Swing Case. Es una marca, bueno, específicamente de 4x4, de equipamiento de alta gama. La diferencia con respecto a los baúles nacionales es que son para colocar en la parte lateral. Tanto en la parte derecha como en la parte izquierda en el pasarrueda de cualquier camioneta. Viene específicamente por camioneta. Es totalmente hermético. Se le puede usar inclusive como hielera. Bueno, en los videos que van a ver, tiene usos múltiples, tanto para herramientas, no sé, para irse un fin de semana y guardar, no sé, cerveza. Bueno, es tanto uso, digamos, diario como para usar fin de semana. Y después para uso de trabajo, que lo que tiene, además de que es hermético, viene con una llave de seguridad, viene con una guía para poder sacarlo, si uno lo quiere sacar. Y una bisagra, obviamente, para la comodidad de abrirlo. Claro, porque esto va para los laterales, pero por la bisagra misma, justamente, uno puede, justamente, acercarlo al portón trasero para trabajar con, bueno, más comodidad. Claro, viene inclusive por lado, tiene la opción de poner uno de cada lado, o poner un, o se pide tanto derecho como izquierdo. Nosotros tenemos para todas las camionetas, para Ram, para Toyota, para Amarok, para Ranger, todas, digamos, las pick-up 4x4 que hoy están en el mercado, viene específicamente por modelo. Bien, me parece fantástico. Entonces tenemos los baúles, estos box laterales que son la novedad de Guzmán. Y hay de todo, en definitiva, para los que es 4x4. Sí, inclusive, lo que tiene a favor este producto, que tiene una traba de seguridad, tanto de seguridad en lo que es herradura, y para que no pivotee, tiene una traba específica, que cuando uno lo quiere pivotear, o bien usar la bisagra, queda trabado o no. Perfecto, bien. Bueno, es ideal, entonces, para todo tipo de pick-ups. A eso le tenemos que agregar el equipamiento que siempre estás mostrando, y, por supuesto, las tapas rígidas, tapas retráctiles. La traba de retráctiles, tanto nacional como importada, nosotros las colocamos absolutamente todas. Después tenés todo lo que es el equipamiento, lona, estribos, enganches, deflectores nacionales importados. La novedad que ya hemos visto, los deflectores cromados, de capot, que están, bueno, prácticamente el stock está casi agotado, pero bueno, algo está entrando ahora de vuelta. Bien. Es un producto de primerísima calidad importada. Bueno, hemos incorporado también lo que es equipamiento para la Jeep Renegade, tanto estribos, enganches, deflectores de ventanilla, lo que es defensas delanteras y traseras, pintadas, inclusive, ya del color de la carrocería en color gris. Bien. Todo lo que es importado y calidad, obviamente, la mejor. Perfecto. ¿Cómo está con el tema de las ventas mayoristas, que es un canal que ingresó en Guzmán Accesorios el pasado año? Y, por otro lado, el tema de la franquicia, ¿cómo viene? Sí, seguimos trabajando lo que es por mayor, estamos trabajando muy fuerte, desde el norte hasta el sur, estamos mandando hasta Comodoro, Ushuaia, el norte, todo lo que es equipamiento, accesorios generales, estamos trabajando, la verdad, muy bien. Inclusive, somos proveedores de muchas agencias y concesionarios oficiales. Perfecto, es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a las franquicias, bueno, a ver, me pongo en situación, estamos en verano, costa Pinamar. Pinamar, bueno, está que explota, hoy por hoy, bueno, todos los días le estamos mandando mercadería, está trabajando muy fuerte y, bueno, es un preludio de lo que va a ser este año. Bien, va a ser bueno. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Perfecto. Aquel que está interesado, tanto en comprar un equipamiento como el que estuvimos mostrando al principio de la nota, como una venta mayorista, ¿tiene que ser comerciante? Sí, sí, que tenga quit y, obviamente, que tenga un comercio. Trabajamos por mayor a unos precios muy competitivos. Perfecto. En el caso de que es particular, nosotros trabajamos hasta 12 cuotas sin interés todos los días, no es de lunes a domingo, o sea, las 24 horas, todos los días se pueden hacer operaciones en 12 cuotas sin interés. Perfecto. Y aquel que quiera franquicias, ¿cómo se puede contactar con ustedes? A través de la página www.guzmanaccesorios.com, ahí, bueno, un asesor lo va a contactar, se le va a hacer un testeo y, bueno, a partir de eso se designa la zona. Marcelo, de Guzmán Accesorios con nosotros, si no está en Guzmán... No está en ningún lado. Así lo dice Marcelo y así es. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.